La vacuna contra el COVID-19 que adquieran las empresas privadas para su importación al Perú deberán ser distribuidas gratuitamente, pero los trabajadores de estas compañías podrán ser priorizados en el proceso. Según lo establece la Ley 31.2.2.5, las dosis deben ser puestas a disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos Senares. La norma indica que el Poder Ejecutivo, a través del MINSA, autoriza al sector privado en un plazo no mayor a siete días calendario, presentará el expediente de la importación o adquisición de la vacuna contra el COVID-19. El sector privado deberá poner dicho expediente a disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos Senares. La distribución de las dosis será gratuita en todo el territorio nacional, de conformidad con la Ley 31.091. Las empresas privadas que logren adquirir la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 bajo la autorización señalada del numeral 2.1, tendrán la prioridad de inmunizar a su personal dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, establecido por el Ministerio de Salud, se lee en el dispositivo legal. Además indica que la compra de estas vacunas será considerada como gasto de la empresa privada, la cual es deducible de impuestos a la renta, mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 031-2020-SA, ampliatorias modificatorias y prorregras subsecuentes. En cuanto a los gobiernos subnacionales, la norma indica que las regiones pueden adquirir dosis con cargo a su presupuesto institucional, la importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el coronavirus, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el MINSA. Por su parte, los organismos públicos como las municipalidades pueden, previo convenio con los gobiernos regionales, solicitar con cargo a su presupuesto institucional la importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el coronavirus SARS-CoV-2 para la inmunización de la población de su jurisdicción. La autorización de manera excepcional y transitoria, así como la facultad de importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el coronavirus SARS-CoV-2 que ejecuten los gobiernos regionales, tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 031-2020-SA, ampliatorias, modificatorias y prórrogas subsecuentes, señala la norma. Hasta el momento, la vacunación se desarrolla en todo el país con dosis adquiridas por el Estado peruano. El Ministerio de Salud informó que hasta el lunes 21 de junio, el número de personas vacunadas contra la COVID-19 con al menos una dosis asciende a 3.814.023 personas y el número de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 2.471.982.